La radio en Bayamo celebra 85 años de su primera transmisión. La segunda villa cubana entró a las vías del éter e hizo distintivas sus emisiones, calando en la memoria y cotidianidad de sus oyentes. Este 10 de octubre cumplimos 85 años de la primera transmisión radial ocurrida en Bayamo. Y que llegamos a este aniversario con programaciones robustas, robustecidas, que están en el gusto y la preferencia de nuestro destinatario granmense y bayamense. Con un colectivo rejuvenecido, con un colectivo en las dos emisoras, que se nutre de la savia de los maestros y también con esa euforia de los jóvenes. Muchas figuras han quedado inmortalizadas aquí por su impronta radial, dejando un legado que hoy impulsa a quienes se suman a este colectivo. Ha sido tradición dentro de las radios vivir una generación junto con la otra. Hemos tenido muchos la dicha de haber participado, de haber conocido, de haber trabajado con algunos de los fundadores de la radio en Bayamo. Otros hemos tenido la satisfacción de transmitir esas enseñanzas a las nuevas generaciones. CMKX Radio Bayamo es más que una emisora o un sistema provincial. Es hogar, es compañía, confianza y seguridad, cariño y entrega. También estamos ya, Radio Bayamo está con su set en internet para las redes sociales, nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y en el caso de los periodistas, bueno, estamos también inmersos en el trabajo fundamentalmente de mejorar todos los aspectos técnicos y metodológicos con la labor en las redes sociales y en el trabajo en internet de forma general y mejorar la eficiencia informativa. Sintonizan el noticiero provincial de radio que se transmite a través de CMKX Radio Bayamo en cadena con el sistema radial granmense. Visítanos en www.radiobayamo.icrt.co Ahora seguimos con más informaciones. Seguirá la radio siendo imprescindible en la vida de quienes habitan esta porción del oriente cubano, llegando hasta lo más intrincado en vivo y directo, calando de forma vital en el porvenir. De ese gran más sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.